Congresista Duvalier está haciendo una denuncia y esto porque Dilan Francisca Toro, gobernadora del Valle, no quiere asistir a un debate de control político que le quieren hacer en el Congreso de la República. Está citando algunas leyes. Bueno, ¿y por qué no quiere asistir la gobernadora? Que dé explicaciones sobre esta contratación, sobre el puente de Guanchito y todo lo que no han hecho. Porque, pues, si la están llamando es porque hay negligencias en todo este tema. Asista, gobernadora, asista, asista. Si el que nada debe nada teme, como lo dice el mismo congresista, asista y dé las respuestas que necesita toda la comunidad. Fíjense, fue la última perla de la gobernación del Valle. Resulta que la gobernadora Dilan Francisca Toro está citada a debate de control político por toda la investigación, los hallazgos y cuestionamientos a la obra del puente de Guanchito. Pero, a través de su secretaria general, envió un oficio a la Comisión para evadir este debate. Un debate sobre una obra que ya cumple 10 años. Y en la cual argumentan en el oficio que la gobernadora no es sujeto de citación. Argumentando una ley de rango inferior a la Constitución. La secretaría de la Comisión le responde que en el artículo 115 de la Constitución dice que las gobernaciones y las alcaldías forman parte de la rama ejecutiva. Por lo tanto, como dice el artículo 208 constitucional, las cámaras pueden requerir asistencia de los ministros, directores, viceministros y la de otros funcionarios de la rama ejecutiva del poder público. Es así como en el reglamento nuestro, el Congreso de la República, el artículo 233 dice que las comisiones permanentes podremos solicitarle a usted para que venga a atender el control político del que usted, al ser la ordenadora del gasto, al formar parte de la rama ejecutiva del poder público, al ser gobernadora del Valle, quien en su primer mandato tuvo la mayor responsabilidad y al ser nuevamente reelecta, tiene que atender nuestro debate de control político. No lo puede esquivar, no lo puede eludir más. Y por eso esta respuesta, para decirle que usted sí es susceptible de citación. Usted no está por encima de la Constitución. Es más, le citamos el auto de la Corte Constitucional de 1998, el maestro Carlos Gaviria Díaz, donde dice que un funcionario público puede ser citado a las comisiones permanentes de las cámaras, bien sea como simple persona natural o en su calidad de servidora pública. Esto por dos razones fundamentales. Porque usted puede aportar elementos que nos contribuyan a la indagación y a la investigación que aquí adelantamos, para que responda. Pero también para que en su calidad de funcionaria le podamos ejercer control político. No solo para que responda, sino para también poder señalar hasta dónde llega su responsabilidad en esta obra, que se empezó en el 2014, vamos en el 2024 y no se termina. Por último, acá hay 61 mil millones de pesos de envías de la nación. Esta obra tiene un impacto nacional. Afecta a miles de usuarios. Afecta a la soberanía alimentaria, porque ahí está la principal despensa agrícola del Valle del Cauca. Es decir, hace bien usted venir y responder para que desvienta todo lo que hemos dicho. Y no se vaya por el Valle del Cauca, tratando de eludir las respuestas que tiene que atender en el Congreso de la República, en Bogotá. Este no es la Asamblea del Valle, donde usted nunca atiende ningún debate. Acá, por ley, tiene que presentarse el jueves, este 21 de marzo, al control político. Usted, gobernador del Valle de Ilea Francisco Toro, no está por encima de la ley. Y como me dijeron en mi casa, el que nada debe, nada teme. Atienda el debate. No lo esquive más.